Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando en el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Y ahora sí, aquí estamos Llegó el momento que estábamos anunciando Lo tenemos acá al señor Sergio Berman ¿Qué tal? Está bien, gracias Muchísimas gracias por estar acá Sí, por la invitación Y de este lado a Eduardo Rosario Muchísimas gracias también a Eduardo Un gusto de verlos aquí Bueno, vamos a arrancar hablando de cómo ven el país Cómo describirían la situación en el país Berman, qué te parece Sí, con cierta preocupación Pero no quería, digamos, entrar en temas Sin antes, por supuesto, agradecer la invitación Que la valoro muy especialmente Yo particularmente Más allá de los temas de la agenda Que con Eduardo vamos a compartir Tenía una preocupación que era Poder plantear lo que ustedes habían Varias veces presentado Que fue el video de mi participación en la marcha Que yo también lo traje No sé si la cámara uno lo puede tomar Que tiene que ver con el subtitulado De lo que se estaba cantando en ese momento No sé si lo pueden o no No sé si lo toma, yo no lo veo ¿Lo ves? Ahí va, sí Dice el que no salta es de los K Y en varios blogs y también aquí en el programa Se planteaba que tanto los que estaban presentes en la plaza Como en mi caso particular El subtitulado decía el que no salta es un negro K Cosa que a mí particularmente me preocupó muchísimo Y en varios programas tuve la oportunidad de aclararlo Y me pareció por lo menos que correspondía a mi parte Agradecer la posibilidad de estar aquí Y plantear que bajo ningún punto de vista No solamente no fueron mis expresiones personales Sino de la gente que estaba también en la plaza de mayo El 13 de septiembre Y que bueno, particularmente dentro de las preocupaciones Ahora yendo a la pregunta que vos me planteabas Es determinada imposibilidad de dialogar Y compartir visiones diferentes que tenemos los argentinos Y que creo que justamente estos espacios debieran propiciar Como lo vamos a intercambiar seguramente ahora Que no pensamos igual Pero que tenemos que estar juntos justamente por ese futuro Que con visiones diferentes debiera dar la convergencia De una Argentina que creo particularmente que compartimos Y bueno, en esa dimensión primero la posibilidad de presentar Mi punto de vista sobre mi participación en la plaza de mayo Está bien, nosotros no pasamos esto Igual de nosotros un héroe acá No nos fue verdad Sí mostramos las banderas nazis Y otras expresiones que nos parecieron Sí, que hemos repudiado No solo de la institución de la comunidad Sino yo particularmente En un tema también digamos de proporción Me parece que, supongo que también es parte de nuestra agenda En la conversación O sea, estos movimientos Que yo los denomino los indignados de Cristina Que evidentemente no tienen que ver Con una manifestación ni política orgánica Ni tampoco es un plebiscito Marca la expresión de la gente Y que entiendo que tenemos que poder escucharla Y podemos de alguna manera debatir sobre los móviles O sobre los argumentos Lo que no quita que en la proporción Estas situaciones que para mí son marginales Quizás la visión que ustedes tengan es diferente No deben sacar de foco La legítima expresión de la gente Y que creo que eso tenemos que tomar Como otro indicador más No estoy diciendo que sea el único Pero un indicador válido Cuando la gente puede salir a la calle A expresarse Sí Yo quisiera diferenciar Lo que uno puede pensar O mejor dicho Debe pensar Frente a cualquier manifestación pública Que en principio es Reconocer el derecho a expresarse Y el juicio que se puede hacer De ciertos Calificativos Ciertos tonos Ciertas invocaciones Yo no puedo olvidarme De que en esa marcha Hubo carteles que decían Que deseaban la muerte De la presidenta de la nación Y no fueron uno ni dos Y no puedo olvidarme De que en esa marcha Existieron Esvásticas Que después se quiere aclarar Diciendo Bueno en realidad No eran esvásticas De gente que se reivindicaba Como nazi Sino que decía Que la nazi era la presidenta Era un tema totalmente marginal En una población federal Que me parece Que no hay que tomarlo Como la bandera De la convocación No, no Pero yo creo que hubiera sido Dado que eso lo vimos todos Y me parece que la gente Que estaba en la plaza Lo vio mejor que nosotros Todavía los que no estábamos Hubiera sido interesante Que en las abundantes declaraciones Que se hicieron Sobre esa marcha Se hubiera dicho Esto es una expresión marginal Lo condenamos Pero al mismo tiempo Lo que uno veía Era una serie De dirigentes políticos Entre los cuales Sergio Fasí Debo señalar que Se te veía mucho Por la televisión En ese sentido Celebrando Es decir Yo pensaba ¿Qué pensás que celebrábamos? No, celebrábamos la marcha Pero me parece Que no existió Y esto tiene que ver Con la tolerancia Que uno le reclama A los dirigentes políticos También No existió La suficiente claridad Por así decirlo Para pensar Que más allá De el justificado Este Derecho Que se tenía De solidarizarse Con una movilización Esa movilización Tenía características Que eran Profundamente antidemocráticas De ninguna manera En cuanto Es decir Todos leímos los mails Que circularon Convocando esa marcha Y en esos mails Perdón Esto que vos señalás Como algo marginal No eran para nada Marginales Entonces Lo que acá está en discusión Me parece Es No el derecho Que tiene la gente De salir a la calle Para eso Peleamos mucho Para conseguirlo Y en buena hora Que todos lo usen Lo que está en discusión Es que parece Que hubiera el propósito De demostrar Que en la Argentina Estamos viviendo Una situación Crítica De indignación De indignación Muy profunda Una situación De emergencia Que justificaría Recursos tan tremendos Como estos que se utilizaron En la convocatoria De la marcha Entonces me parece Que esto es Todo lo contrario Que uno puede esperar De un diálogo Entre los sectores políticos En un contexto democrático Permitime dos comentarios Respecto al tema De la simbología Tanto nazi Como las calificaciones Que bajo ningún punto de vista Ni se pueden habilitar Fueron en su momento continuidad Y lo volvemos a hacer Cada vez que haga falta Inclusive a la figura Y a la persona De la Presidente de la Nación Que es Presidente De todos los argentinos Y no se puede confundir Ni su rol Ni su investidura Con opiniones Que la gente tenga Sobre su malestar Por lo tanto Lo vuelvo a decir Como lo dije En cada oportunidad Que me dieron Para expresarlo Y creo que hay que poner En alguna proporción Por el hecho De que también nosotros En otras oportunidades Lo pusimos en la misma proporción ¿A qué me refiero? Cuando tuvimos referentes sociales Como De Lía Que planteó de manera manifiesta No voy a entrar en el tema De su visión Ni pro graní Ni pro graní Ni tampoco Antisemita Disfrazada Antisionismo Cuando Vudú Habla de dos periodistas De Clarín Que yo ya entiendo La lógica De Clarín No hablo de Clarín Hablo de dos periodistas Comparándolo Con los judíos Que limpiaban Las cámaras de gas No estoy hablando De alguien Que espontáneamente De una plaza Estoy hablando Del que era Ministro de Economía Hoy vicepresidente De la nación La sociedad Más otros referentes Etcétera No solamente No lo plantearon Como un hecho grave De un funcionario público Sino que la propia comunidad Que así como hoy salió A Condenar estos símbolos Que los vuelvo a condenar Encontró la manera De aceptar una explicación Y eso no significó Cargar un estigma Sobre hoy Quien es un representante Del pueblo Independientemente De las opiniones Tipo personal Número dos Yo diferencio La indignación De la gente Autoconvocada Y como bien vos planteabas No había ni un orden Ni una única consigna Que también fue parte De la crítica La consigna heterogénea Que no estaba Porque yo creo Que nadie En lo político Tiene que apropiarse De la indignación De la gente Porque yo creo Que el reclamo También es para El sistema político De representación Incluida la oposición A mi me parece Que todos debiéramos Tomar Más allá Del Estado De las cosas De la gente Que la representación Política y partidaria Nada tiene que ver Con este fenómeno Por eso yo iría Con cuidado Acompañando a la gente Tanto creo que El oficialismo Que lo tiene que escuchar Como que nosotros También nos sentimos Identificados Con algunos reclamos Pero no delimirlo Ni en la plaza Ni en la descalificación Ni mucho menos En el tema Te diría espontáneo Porque eso vos sabés Que no tiene ni viabilidad Ni continuidad La continuidad Son las instituciones Son sus estructuras Que son los partidos políticos Y un debate serio Que me parece posible Porque tampoco creo Que está todo mal Yo particularmente Tengo un montón de cosas Para objetar No vengo ni siquiera A esta mesa A plantearme Acá todo mal Como decías vos Esto es una emergencia El país está en un caso No me parece que hay Determinados parámetros Hay que revisar Hay cosas que se hicieron Bien Y hay que reconocer Y hay que continuar Pero hay determinados Límites Que para mí Los plantea la ley Que creo que es uno De los problemas Que nosotros tenemos De no respetar Las instituciones En su plena Vigencia Y que a veces Desde el poder Hay un nivel De argumentación Y desde El no poder Que en este caso Es la gente No es hablando De la oposición Hay una descalificación Porque me parece Que tampoco comentamos Lo que dijo Por ejemplo La Valmedina Que es totalmente Discriminatorio Descalificador Y al mismo tiempo Nocivo para el mismo gobierno Porque el gobierno Cobró más costos Te diría Por lo que dijeron De un funcionario Del gobierno Que necesariamente Por manifestaciones Escontáneas No comparemos La manifestación De un funcionario Del gobierno Que puede haber sido Correcta O equivocada Con los agravios Que se plantearon En la marcha De cualquier manera Seguramente Tenemos poco tiempo Y no habría Que pasarse Todo el mundo De la marcha Yo le doy importancia Al tono De la marcha A los agravios Que se plantearon Porque me parece Que hay un proceso Político Que todavía sigue Y entonces Como sigue habiendo Todos los días Mails Que llaman A marchas futuras Pero que dicen Que siguen diciendo Que hay que derribar Al gobierno Que esto es una dictadura Y leo artículos Periodísticos Donde dice Quienes son Los que envían Esos mails Y aparecen Una serie De organizaciones Ahí Entonces Creo que Es más realista Ponernos a pensar Por qué Se da Esta maniobra Política Que tiende A crear Una falsa Situación De emergencia Nacional Recurriendo A métodos Tan deleznables Como haber Le puesto Un tiro En la cabeza Al secretario De comercio En una imagen Que todos Hemos visto Pero De verdad De verdad De su Y por todos Otra vez Vuelvo a insistir De esas cosas Que vos las plantías Con razón Y que tienen que ser Te vuelvo a insistir No habilitadas Ni entrar en la confrontación De por qué había que hacerlo Hay que ir al fondo De la cuestión Yo creo que los dos Debiéramos alentar A la gente Tantas veces Como necesite Que salga a la calle A mí me parece que Eso lo tenemos que alentar Porque me parece que Lo público Que es de todos Debiera estar ocupado Por todas las manifestaciones Siempre respetando El derecho de los demás Porque eso creo que También es un límite Nosotros ya nos hemos acostumbrado Ahí donde yo hablaba Del tema de la ley Y las instituciones Que el derecho a protestar Debe ir de la mano Del derecho a circular Y a transitar Donde por ejemplo No puede ser Que si son afines Al gobierno nacional Puedan cortar Y puedan ocupar El espacio de lo público Y si no son afines No me estoy refiriendo Ahora de los indignados De Cristina Pero me refiero Como fue el caso Para mí Lamentable De los aborígenes Com de Formosa Que lo sacaron Del 9 de julio Y no lo sacaron Amigablemente Entonces yo te quiero decir Con esto Que todos juntos Deberíamos Los que se cansaron De cortar las rutas Del país Cuando la discusión Sobre la 125 No eran partidarios Del gobierno Precisamente ¿Cuándo cortaron? Bueno Acá tuvimos Durante el llamado Conflicto del campo Cortadas Las principales rutas Del país Y no era gente Del gobierno Sí Como última Medida Como última medida Frente a la resistencia Federal Para mí Valiente y digna De los productores Agropecuarios Bueno Que por un error De cálculo Porque eso fue un error De cálculo Fíjate que después Inclusive en el último Diciembre Volvieron a votar Un error de cálculo En la retención Sí, pero para los Ejecutivos Algo más que un error De cálculo No es la última Me parece que tampoco Aliento yo El corte de la ruta Ni tampoco me parece Vos planteaste un tema Que es importante Creo yo Y es que hoy En la Argentina No se reprimen Las manifestaciones Populares No se deben Reprimir No, no Además de que no se deben No se reprimen Porque antes Tampoco se debía Pero se reprimían Es decir Vos sos un poco Más joven que yo Pero en la mayor parte De nuestra vida Política Y de nuestra vida Simplemente En la Argentina Se reprimieron Violentamente Las manifestaciones Populares Como sigue ocurriendo En otros países Ahora en Chile Por ejemplo Se reprime Salvajemente La protesta estudiantil Esto no es Un fenómeno De la naturaleza Es una decisión Política De este gobierno Que cambió Lo que era Una norma De la política argentina Yo no te estoy Planteando Que esté mal Yo no te estoy Planteando Es cómo llegamos A equilibrios De convivencia Porque si no La situación sería Ponernos Para mí Una falsa paradoja Como fuera de izquierda De derecha Me parece que Tienen un justo medio De la razonabilidad De los derechos De todos Y ahí te diría Me parece que No es reprimir Me parece que Es ordenar En una convivencia Donde te diría Que inclusive Que pasó hace poco Digamos Cuando Berni Sí Digamos Desaloja La Panamericana En un corte No está reprimiendo Y es del gobierno nacional Lo que sí está haciendo Para mí Diría finalmente Mira que lo planteo bien Finalmente Poner un orden Porque dice No miren Hay momentos Donde hay cosas Que no se pueden hacer Porque están los derechos De todos Que tienen que coexistir Y no necesariamente Los de una parte Y a veces Movimientos pendulares Que tenemos como sociedad Nos falta la moderación Del término medio Yo particularmente Me veo en ese Por el país Me veo en ese Devenir ¿Cómo hacemos Para llegar a una moderación? ¿Cómo llegamos A no confrontar tanto? Permitime La interrupción Porque es algo Que vengo pensando Desde el principio Y dicho Con toda Simpatía Digamos así Yo Escucho tu discurso Y te he escuchado Otras veces Y veo Esa Intención De señalar Una actitud De moderación Alguna vez Has dicho Constituirse En una referencia Espiritual Ahora Me cuesta mucho Conciliar ese discurso Con tu práctica Política Porque Más allá de todo Lo que hemos discutido Si hay algo Con lo que no tiene que ver El cacerolazo Del 13 de septiembre Es con la moderación ¿Por qué no tiene que ver Con la moderación? Porque es una manifestación De manera autoconvocada Y exasperada De Salvo el cuestionamiento Violento Que voy a condenar Sin banderías políticas Que no capitalizó a nadie Porque no se lo llevó nadie Eso es de la de la gente Entonces lo que te digo Es cuando la gente Se moviliza Y sale Y se queja Por la lista de temas Que ahora está Inclusive en nuestra lista De conversación La gente habla del INDEC La inflación Vos y yo compartimos Es un impuesto más regresivo Habla de que se siente Engañado No considerada Que yo vuelvo a insistirte Que tiene que ver Con un malestar Que más está orientado En lo socioeconómico Que necesariamente En el tema de los principios Yo te digo particularmente Que he movilizado Me encontré en la calle Muchísimas veces Más solo que acompañado Inclusive por el tema Sobre el cual También hay un estereotipo Que sobre el principio Del tema de la seguridad No te olvides Que yo vengo Pagando la hipoteca Por salir a la calle Para reclamar seguridad Algo que durante 7 años Fue una sensación Porque hace poco Tenemos un ministerio Y sin embargo Hoy es una de las agendas Que más la gente reclama A ver Dejamos terminar En la idea de Josame No Me parece que Deberíamos tratar De encontrar un eje Para poder discutir Para que esto fuera Más productivo ¿No? Y yo insisto A mi me parece que En primer lugar No puedo entender Que la marcha Del día 13 Ni la participación De los dirigentes políticos Que fueron Que representan Un sector Yo no diría marginal Pero un sector De la Centro de derecha Argentina Centro Político Me parece que no Pero por otro lado Este Yo creo que Ninguno de nosotros dos Es simplemente un crítico Nosotros dos tenemos Una identificación política Pero es decir Yo Apoyo a este gobierno Y vos sos Legislador De la oposición De la oposición Y del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Sí No solo de la oposición Entonces Cuando yo digo Bueno Caracterizo esto Como la centro De derecha No estoy pensando Solamente en el acto De nuestro día Estoy pensando En el gobierno De Mauricio Macri Y por eso Digo que a veces Hay entre el discurso Y la práctica Cierta contradicción Voy a contarte Una sensación mía Que empieza con un elogio Este Vos presentaste Un proyecto Sí Seguramente No termina Con un elogio Pero Vos presentaste Un proyecto En la legislatura De homenaje A la constitución De la ciudad de Buenos Aires Y a mí Me pareció Un excelente proyecto Porque yo fui Constituyente de la ciudad Me parece que la constitución Es una constitución Muy avanzada Que no se ha reivindicado Lo suficiente Me parece Importantísimo Ese proyecto Ahora Además de ser El autor De ese proyecto Vos sos Legislador De un partido Gobernante En la ciudad Que ha desconocido La constitución De la ciudad de Buenos Aires Y que gobierna Con una orientación Que es exactamente La contraria De la que estaba Planteada En la constitución Entonces Yendo un poco A lo que creo Que es el núcleo De nuestra discusión Acá nosotros Representamos Dos modelos De país distintos No es que estamos Discutiendo Simplemente Por alguna Medida concreta Que tomó El gobierno Y esos dos proyectos Del país Hoy se reflejan Bastante Adecuadamente En el gobierno Nacional Por un lado Y el gobierno De la ciudad Por el otro Entonces Yo diría No discutamos Solamente Que la gente Cuestiona Por algunos Aspectos Del gobierno Nacional Veamos también Si el gobierno Que está haciendo Mauricio Macri Al que vos representas Yo represento A los vecinos De Buenos Aires Bueno Por supuesto Lo que hago Por lo que pasa No digo Por la decisión No, no Lo digo bien No puede llevar A que se enoje Macri Porque yo no sé Que los legisladores Los eligen Ah, no Pero te digo En el orden Al revés Todo lo contrario Primero No entiendo Ni acepto La idea De que plantees Que el gobierno De Macri O el PRO No gobierna Con la constitución De la ciudad Y si puedo dar ejemplos Si, pero Déjame también Que empiezo Por un elogio Y no voy a terminar En el mismo lugar Que si hay algo Que está claro Desde la diferencia De los modelos De países Que nosotros Visualizamos Es que yo pondero Muchas medidas Que el gobierno Nacional realizó Pero fuera del orden Republicano De la constitución Decreto de necesidad De urgencia Uso discrecional De las cajas Aplicaciones De medidas Totalmente progresistas Que estamos todos de acuerdo Y no hace falta Ni plantear Que fue Elisa Carrió Una de las primeras Que la promovía Pero la asignación universal Me parece una medida Ejemplar Pero debiera ser Del presupuesto nacional Y de recursos Que no estén tomados De los ahorros De los abuelos Ese tipo de medidas Y situaciones Donde no hay respeto Desde mi punto de vista Ni siquiera por la división De los poderes Y no porque haya Un abolicionismo Ni mucho menos Hablar de una dictadura Porque me parece Que justamente En ese punto De la moderación Que tenemos que tener La discusión Donde el Congreso De la Nación Porque me habla De la Constitución De la Ciudad No toma ninguna iniciativa Que no venga del Ejecutivo Y además Todos sabemos Todos sabemos Hablando del modelo De país Que el destino De la Argentina Depende hoy De una sola persona Cosa que es muy Preocupante No porque estén Todas las medidas Mal tomadas Sino porque la labilidad Del sistema Hace que el humor Del país Y de la gente Se va viendo Deteriorado Cuando ve que el sistema En lugar de contenerlo Cada vez Se hace más personalista Y dependiente De una sola persona Que además Se la quiere proclamar Eterna Establece que el poder Ejecutivo Está desempeñado Por la Presidenta De la Nación Si, pero eso no lo discutí No, no Pero eso es decir Está gobernado Por una sola persona No, pero hay gabinetes Hay equipos Hay gabinetes Hay equipos Hay legisladores No hay solamente Intervenido por el voto popular Hay una corte suprema Que después de años De vergüenza Fue modificada Instaurando un procedimiento Democrático Y transparente Para su designación Entonces No vivimos En esa situación Excepcional Que ustedes Quieren plantear Vivimos En un Estado Democrático Que además Está encauzando Impulsando Un proceso De transformación Y ese proceso De transformación Provoca la reacción La molestia De muchos intereses Entonces Vivimos en Un conflicto De conflicto Y lo que nosotros queremos A menos lo que yo planteo Es que ese conflicto Sea encauzado Democráticamente A mí me gusta A mí me gusta también Esa idea Porque me parece Que Latinoamérica En general Se debate Entre estas dos figuras Democracias Que devienen Después En la desarticulación De las repúblicas Como poderes Independientes Que se transforman En demagogias Populistas De democracias Republicanas Federales Que es lo que dice Nuestra constitución Que nosotros somos Democráticos Porque votamos Porque hay un pueblo Que va a sostener El espíritu democrático Que no es menor Y me parece muy válido Porque todo lo que nosotros Podemos discutir No cambia el eje De lo que este pueblo Ha amortizado Con dolor y con sangre Pero ahora con la bendición Que ahí no está El plano de la discusión El plano de la discusión Está una vez Que vos sos legalmente Elegido por la primer minoría Porque también conviene Recordar Que no hay más mayorías Hay primer minoría Eso es bueno como Cuando se saca el 54% Es algo más Que la primer minoría Sí El 70% que votó Lo que te quiero decir Es que independientemente De eso Que sea una mayoría O minoría Como vos quieras No te da La legitimidad De tomar el poder Para usarlo como un dueño Porque además Tenés que respetar La división de los poderes Que en este caso Yo te digo Por la mayoría automática Que hay que no había En el 2009 ¿Sí? Hoy se vota Por obediencia debida Cosa que es un problema Para los propios legisladores Del espacio El poder ¿Y por qué no pasa eso En la ciudad de Buenos Aires Donde es Macri? ¿Y porque no hay mayoría automática? No hay mayoría automática No, no, perdóname No, si siempre da bien No hay, no Salvo cuando adoptan Resoluciones tan caprichosas Como la de la semana pasada De alguna manera Que llegó a que toda la oposición Se juntara para derrotarlos Y derrotarlos por un voto Si el macrismo tiene Un control casi absoluto Sobre la legislatura Lo que a nadie se le ocurre Que eso sea antidemocrático Si sacaron esa cantidad De legisladores Tienen derecho a Eso no me refiero a votar Vuelvo a insistirte Que no es lo democrático Lo que estoy discutiendo Estoy hablando de lo republicano La división de los tres poderes Yo creo que en la Argentina Que hoy estamos Me preguntaste Sobre la visión del país No hay Verdadera división De los tres poderes Es formal Y no real Y más allá de la excepción Que yo acepto contigo Que la Corte Suprema Es ejemplar En estos términos No todos los temas De la justicia Son independientes A mi me parece Más que ustedes lo presentaron Recién en el informe Para una visión Yo podría traerte Otros temas De otra visión Me parece que son Preocupantes Que realmente No tengo la intención De ir a lo que ya pasó Como anexo Si una discusión de fondo Me parece importante Y lo federal Hablame del país federal ¿Cuándo hubo División de poderes En la Argentina? Porque si entendemos De que estamos hablando No, por eso ¿Cuándo hubo Una situación Institucional Más democrática Que la que tenemos Hoy en la Argentina? En todos los En todos los gobiernos Democráticos Que votamos De retorno Con Alfonsín En el gobierno De la Rúa Que se fue Matando 36 personas No, no, no En el gobierno De la Rúa No se fue matando a nadie En el gobierno De la Rúa No, este Ven en el problema Porque todo lo que hoy Con una complicidad De la Corte Suprema De la Corte Suprema No quiero sacar El veraz De los funcionarios Del gobierno nacional Respecto a su participación En la década de Menem Porque es justamente Las cosas que no tenemos Que hacer A mí me parece que nosotros Tenemos que ir para adelante Con lo que ganó Pero tampoco corresponde Que le digas a de la Rúa Que mató 36 personas De la Rúa De la Rúa La gente se fue No hablo ahora del 13 de septiembre Yo te hablo del 2001 ¿Vos pensás que de la Rúa Se fue porque batían cacerolas En la Plaza de Mayo? ¿O fue la corporación política La que se llevó puesta al sistema? Ahora, cuando la corporación política Se llevó puesta al sistema Llamaron a la sociedad civil Llamaron a todo Para restituirlo Y ahora nosotros No somos ni siquiera Responsables Ni respetuosos De lo que nos hicimos Los argentinos Entonces creo que En este punto Te dejo hablar Porque parece que Estoy hablando demasiado yo En este punto Me parece que lo que tenemos que hacer Es hacernos cargo Todos de todo Porque si cada uno Se quiere hacer parte De su partido Y vuelve a insistir Yo estoy orgulloso De ser parte del PRO En este sentido Puedo reconocer errores Que los voy a reconocer Pero no significa Para mí Para mí Que nosotros no podamos Discutir políticamente Ideas y visiones diferentes Y no estar todo el tiempo Denostando Combatiendo entre personas Porque lo importante Acá son las ideas No las personas Sí, pero Lo que nos separa a nosotros Son las ideas Son las ideas Eso me gustó Porque sería muy bueno Que discutamos ideas Y no personas No me hables de Macri No dice sino lo que el pie No, no Las ideas Sí En la política Se expresan a través de personas Entonces cuando yo comparo A Cristina Kirchner y a Macri No estoy diciendo simplemente Que me resulta más simpática Una presidenta talentosa Que un dirigente Que parece desganado Respecto a la política ¿No? Bueno, pero No estoy diciendo eso solamente No, no Estoy diciendo Lo que está diciendo Pero yo me voy a pedir En un caso De darle atributos personales A cualquiera de ellos No, no Pero si Te voy a decir que Mauricio Macri Es desarrollista Progresista Esto es lo primero Y garantista Lo segundo De los derechos individuales Francamente disparatado No, no Disparatado No, lo que está diciendo De los derechos individuales Disparatado Yo te recuerdo Que la constitución De la ciudad de Buenos Aires Desde 1996 Impuso un orden jurídico Participativo En el cual Por ejemplo Se establecía La creación De las comunas Que esas comunas Llevó mucho tiempo Lo cual quiere decir Que no fue solamente La responsabilidad de Macri Si no también De otros gobiernos Finalmente Tiene más que el mérito De implementar Y que Macri Impulsó una ley Prácticamente al día siguiente De llamar A la elección de comunas Por el cual Le quitó prácticamente Todas las funciones No, no son todas las funciones La mayoría Tengo que hacer un corte Seguimos con Macri Después del corte ¿Cómo no? Bueno Después hacemos este corte Y después seguimos Con más debate Aquí en 678 Ahí donde hay una casa Hay alguien que tiene Un lugar donde volver Ahí donde hay una casa Hay alguien que hizo Su lugar en mi madre Ahí donde hay una casa Hay un lugar Donde hay lugar Hay una familia Y donde hay una familia Hay futuro En las ciudades En los pueblitos En toda la Argentina Donde había un terreno Allí Donde no había nada Ahí Las vas a ver Hechas de ladrillos Sí Pero también De sueños e ilusiones Todos vieron ¡Suscríbete! Los vídeos nous están ¿Cómo no? ¡Suscríbete!